Avanzamos compadre, se llama Una Flor, quise cortarla y le va con mamario Vámonos pa' la finiquera viejo, vámonos Una Flor, quise cortar, pero no quiso el destino Y no tuve a quien culpar, solo fue por no llevar mi vida por buen camino Dos corazones se amaron, pero faltó la experiencia Dos corazones se amaron y después se abandonaron Y la casa fue la ausencia Música No digas que te trate como una mujer cualquiera Música Si acaso te abandoné, tu supiste porque fue, porque no fuiste sincera Música Yo me voy buscando el vino y el perfume de otras flores Música 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 Música